Tengo tanto frío que estoy temblando en la cámara, ¿tadí qué? Ya es un nuevo día y ya Mariel se está bañando Yo tengo un frío, pero tengo un frío, aquí hace en Santiago, hace demasiado frío Entonces nada, el plan es ir a desayunar al mismo sitio que fuimos a cena ayer Porque tenía muchísimas opciones de desayuno americano Y eso, el desayuno americano es nuestro favorito Literalmente, Mariel y yo siempre comemos pancake a cada rato Estoy antojada como de waffles con bacon Y yo no sé, tengo muchas ganas de desayunar rico Llegamos al lugar, gracias Bye Yo espero que también no tengamos que hacer fila como ayer Que estábamos haciendo fila Sí, qué fila Hicimos filitos ¿Qué? ¿Qué dije? No sabe a nada Chale pimienta Mira esa de tubo Es tocate Loca Señora, yo tú quieras nerviosa, lo voy, se lo voy, cállate Tú pusiste el salero en el medio Miren esa yema cruda Chica, lo voy a dañar No terminas conmigo, ¿ok? A mí hay que pagar, me voy a comer antes de una cámara Tú estás loca Le vas a poner copyright Esto vas a peor Esto vas a peor Esto vas a peor Esto vas a peor Just stand and burn Just stand and burn Cause you're not my love Check, lo voy a comer Música Señores, estoy tan feliz de que pedimos muchas cosas que comer Señores, estos jugos son más buenos, los de Santiago Pedimos de hacer esa ayer y estaba buenísimo O sea, buenísimo extremo Y hoy está buenísimo Si, tú subes eso, come esa caja que yo uso Música Mira yo, mira yo, está conmigo Porque el segundo, porque el segundo, porque Claro, papá No Vamos a hacer un tour, yo quiero ir para Indonesia Para Bali Mariel, Mariel, cómprate esa tapa Te imaginas, mami, mira lo que traje Mira qué lindo, estúpida Para nuestra casa, junta Ay sí, para nuestro canal de YouTube Mira, hay más rosadito, pink Oh my God Eso está lindo, en verdad Eso está lindo Loca No, qué es eso Es una alfombra ¿Y cuánto vale eso? Yo la quiero Yo también Cómpramela Te lo juro Yo la quiero más La que lo quiera más es de ella Yo la quiero más Yo la abrí de todo ¿Cuánto? ¿Por qué vale $1,000 si nosotros no tenemos tanto dinero? Ahí dice $2,50 No, 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 mira Hay de diferentes Aquella, la más 500 Esta $1,000 y esa $1,000 ¿Y por qué la que queremos vale tanto? La que le gusta la más grande ¿Por qué? ¿Por qué? $1,000 es mucho Esto es una tienda china, esto es barato $1,000 No, 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 no No grabé bocado, fuimos a bocado A un festival de comida No grabé que después fuimos a una discoteca Pero no, estoy grabando de que la de pedida No sé cómo vaya este vlog Este vlog está malísimo No grabé nada porque se me descargó el celular Pero nada Espero que le haya gustado demasiado No sé si despedirme ahora o despedirme cuando llegue A mi casa No ahora Pero conmigo Sigamos a la parada de los autobuses Con mi mochila de acampado Yo nunca me he montado aquí en esta Yo se la recomendé porque es barata Y es bonita Me compré esta empanada de pizza Que me costó $5,50 $5,50 Me compré esta papita Me costó $35 Ya se compró un café Dios Qué asco Y unas galletitas Me compré Estas fralentinas ¿Por qué tú compraste esto? A mí no me gustan ¿Qué? Sopalado ¿Qué tú me compraste? ¿Qué tú me compraste? ¿Qué tú me compraste? ¿Calletitas? ¿A uno? 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 Entonces compré estos deditos Iba a decir que yo soy la amiga boba No sé si oyeron Estas No sé si Me compré estos deditos de novia Rellenos de gollabón Un update Ya abordamos Y nada Vamos a ver qué tal es el viaje No me quiero peinar Ignoren mi cabello Yo no puedo creer El despeine que yo tengo Yo me dormí Nos sentamos separadas Porque las dos queríamos ventana Ella sentó para atrás Y yo me senté como En la segunda fila También Yo no me puedo sentar antes Comigo ahí Ay no Para salir rápido Llegamos rapidísimo ¿De Juan? 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 Ay Dios mío Llegamos de Santiago Y ya estamos En la calle Porque somos dos de la estrada Es que llamamos a nuestra casa Y no había ni comida Y no había gente En la mía no hay gente Sí, ni en la mía tampoco ¿Pues no me salió? Sí ¿Para dónde? Yo creo que es grande No, tiene que estar en la iglesia Ah El canal de YouTube de... ¿De Checa? No, porque tú diste Ella no te gusta, te da vergüenza ¿Y por qué tú lo tienes en tu casa? Porque es para la gente Pero no para muchos amigos Pero no para los otros Son hermosas besos